Para continuar con el manejo de fracturas de antebrazo distal, me quiero referir al manejo de fracturas de antebrazo distal desplazada en niños. Seguiremos viendo el enfrentamiento de estas fracturas considerando los tres grupos expuestos en esta revisión del año 2012, donde se consideran las fracturas desplazadas que requieren reducción a las que no tienen contacto entre los fragmentos y presentan 100% de desplazamiento. En la imagen se ve una radiografía anteroposterior y lateral de antebrazo, donde se ve una fractura de radio y ulna distal desplazada y cabalgada. Las fracturas desplazadas de antebrazo distal con alineación intolerable se benefician de reducción cerrada bajo anestesia. Según BOM y WEB, estos autores obtuvieron buenos resultados tras reducción cerrada e inmovilización, sin diferencias entre grupos manejados con yeso antebraquio palmar y braquio palmar. No hubo diferencias en cuanto a necesidad de una nueva reducción, y más importante que el largo del yeso es la calidad del moldeado del yeso, objetivado por el CAST Index. A pesar de esto, las fracturas de antebrazo distal desplazadas pierden reducción entre un 20 y un 30% de los casos, esto independiente del tipo de inmovilización. McLaughlin y Miller compararon tipos de manejo posterior a reducción cerrada, tratando un grupo con inmovilización con yeso, y otro grupo lo fijaron con agujas de forma percutánea inmediatamente. En el seguimiento no encontraron diferencias clínico-funcional hasta los tres meses, pero, según lo publicado en la literatura, tuvieron pérdida de reducción con yeso entre un 20 y 40% de los casos, y complicaciones por el uso de agujas que iban desde un 6 a un 38% de los casos. En este estudio, se encontró que el factor de riesgo más importante para la pérdida de reducción es el grado de desplazamiento inicial, con un riesgo de hasta 7 veces mayor. Por lo tanto, mientras mayor el desplazamiento inicial, mayor es el riesgo de una pérdida de la reducción con una inmovilización adecuada. Este estudio agrupó fracturas de antebrazo distal en menores de 15 años, que fueron manejados con reducción cerrada y yeso brachio palmar moldeado. Obtuvieron pérdida de la reducción en un 14% de los casos, y esta fue considerada cuando hubo una angulación mayor de 15 grados. Los dividieron en dos grupos. El primer grupo, en los cuales se realizó una nueva reducción, que fue en promedio a los 11 días post-trauma, y un segundo grupo, en los cuales no se realizó ninguna intervención. No se encontraron diferencia en los resultados funcionales, radiológicos y subjetivos entre ambos grupos, en un seguimiento de hasta 4 años. Y hubo mayor tiempo de tratamiento y de seguimiento en el grupo de los reintervenidos, con una diferencia estadísticamente significativa. Los autores consideran que remanipular provocaría más daño sin mayor beneficio, y esto se suma a lo que publican otros autores. Consideran que los criterios actuales de cuándo remanipular serían muy estrictos, no existe un momento adecuado para una nueva reducción, y el autor cree que se subestima la capacidad de remodelación de los niños mayores de 12 años, y propone nuevos límites de angulación tolerables, para los menores de 9 años hasta 30 grados, para los niños entre 9 y 12 años hasta 25 grados, y en los mayores de 12 años hasta 20 grados. Por lo tanto, un adecuado manejo de fracturas de antebrazo distal desplazadas consiste en una reducción cerrada bajo anestesia, y luego una inmovilización con un yeso brachio palmar. Gracias por ver el video.